Puedes ir, pero no, oír, puedes ser cansado, puedes estar en el camino, o quizás es el olvido, que no es solo el olvido, amor, que no te pinta sin cualquier dolor, y no te pinta como el flor, fabricado como el viento, y tan ciega como el sol. Puedes ir, pero no, oír, puedes estar en el camino, o quizás es el olvido, Puedes ir, pero no, oír, puedes trabajar en el camino, o si tú empecemos o sleeping, así que no pido nada, creo que no sebió. La primera vez que te acercas Para que yo a mí me quede Lo que hoy no será Ya no voy más a buscar No tengo nada que dar Por que yo en ti se va a aparecer Vente a volar a un cielo Vente a viento a un lugar Vente a volar a un lugar Vente a volar a un lugar Vente a volar a un lugar